... Son las 9, las 10 en la película. Buenos días. Desgraciadamente, la joven que ha ocupado todos los policíarios de esta semana sigue en paradero desconocido. Que va, que va tía, es que, es que, entonces, toma uno, exterior, país, No, ni la, 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 ni la. Soño de nuevo, sí, está mi cámara arriba, no me lo puedo creer, ¿Dónde estoy? Lo tengo todo grabado en mi cámara, así que no me tientes. Perdona, ven aquí, ven para la cámara. Sacan las ponteñas. Estamos en el barrio de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos se han despertado conmovidos por este suceso trágico que al parecer se indica... ¡Ay, es que con este viento, qué mal! ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A mí no me convence. ¿Qué estás haciendo? Joder, con el nuevo. Siempre pasa lo mismo. Pásame el agua, anda. Ponte con la cámara, en serio. Hay que grabar ya, que no va a dar tiempo. ¿Qué es lo primero? No, casualidad, yo estaba por la zona y me enteré. Increíble, ¿eh? Sí, sí, ya. Ay, pareces mi ex, qué pesado. Bueno, un besito, cielo. Pásame el agua. Al final me va a hacer gracia que grabes todo con la camarita. ¿Y seguro que no nos conocemos? ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Le pusiste algo al agua? Bueno, pues quedó bien al final, ¿no? Yo acabé llenísima de tierra, pero se quedó real. Yo estoy contenta. Bueno, a ver cómo queda, pero ya terminamos el rodaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.